Buenas tardes, a mi compañera Melissa y a mi Lisbeth les expondremos sobre el arquitecto Sviri Fritsch, ganador del premio Pritzker en 1997. Es un arquitecto noruego, nació un 14 de agosto de 1924 en Konsberg, Buskerum, Noruega. Él estudió en la Escuela de Arquitectura de Oslo tras la Segunda Guerra Mundial, una etapa difícil menciona este arquitecto, pero sin embargo, siendo una escuela que tenía poco de ser construida y que rápidamente destacó siendo buena escuela, también hizo que destacaran los arquitectos de su generación, dándole un buen reconocimiento a Sviri y diplomándose en 1949. Unos años después, Sviri viaja en 1952 y 1953. Emplea un viaje dirigiéndose a Marruecos, un viaje bastante importante para él y que mi compañera Melissa describirá un poco más, más adelante. En este viaje quedó cultivado por la arquitectura vernácula y decide estudiarla, que tiempo después se le vea plasmándola a su manera en sus obras. Después viaja a París, estableciéndose para después iniciar con su carrera en el estudio de James Brown y donde también conoció a Lico Bursier y a los arquitectos Árvaro Alto y Fernan Leijer, entre muchos otros. Después de ese aventurado viaje, regresa a Noruega en 1954. Inicia individualmente y profesionalmente su propio estudio de arquitectura. Si bien aprendió durante sus viajes, pudo desarrollar su particular versión de lo que él veía moderno, basándose en la luz, los materiales y la naturaleza. Sí, él mismo decía y afirmaba que su obra luchaba por la tranquilidad de estar en el momento. Lo que a mí me suena a que se refiere que le importaba mucho el hecho de que sus obras fueran innovadoras y con hincapié de modernidad. En sí se menciona también que Sbirri representa la arquitectura de vanguardia del siglo XX. En esta imagen que están observando aquí en la presentación, se muestra la arquitectura vernácula de Marruecos, por la que se vio atraído el arquitecto. El viaje a Marruecos que mencionó mi compañera Lisbeth fue uno de los más importantes, ya que se puede decir que la arquitectura vernácula influenció de manera fundamental en su formación como arquitecto. Se tiene entendido que la personalidad de este arquitecto pues era un tanto viajera y además de solamente ser un arquitecto de Noruega, también decidió salir y empaparse de la arquitectura que se presentaba en el mundo, con ese deseo de comprender más acerca de la relación entre la forma y la función de las estructuras que él estaba observando y también su relación con el ambiente. Este arquitecto también pensaba que el viaje es un método de conocimiento importante y pensó en recorrer la historia de la arquitectura que se encuentra en diversas partes del mundo mediante viajes, también impulsado por su interés en la sociedad primitiva y su sencillo estilo de vida. Estas son palabras de este arquitecto describiendo su interés por la arquitectura vernácula. Como resultado, él comprendió cómo las culturas afectan directamente en la arquitectura desde sus tradiciones. Llegó a analizar culturas de todo tipo, inclusive llegó a venir a México para visitar arquitecturas mayas, analizando y dibujando en un cuaderno planos de ciudades y pueblos relacionando similitudes arquitectónicas con las de otras partes del mundo. Es impresionante cómo este arquitecto estaba maravillado con los hallazgos que él tenía anotados en su libreta mediante bocetos y notas sobre las arquitecturas vernáculas que visitaba alrededor del mundo. Por otro lado, la arquitectura noruega a mediados del siglo XX resultaba limitadamente opresiva, por así decirlo, ya que la arquitectura representante de sentimientos no eran bien recibidas en Noruega y como consecuencia, esta polémica causó todavía más interés en este tipo de estructuras de parte de los arquitectos de Europa. Sberfen se encontró a sí mismo y a su identidad al entender que reconoce la adaptación de las construcciones al clima, la naturaleza y sus circunstancias, que es lo que se puede encontrar en las arquitecturas vernáculas en relación a los paisajes a su alrededor. Y es por eso que este arquitecto representa esa ideología en la mayoría de sus obras que vendría siendo la adaptación y la relación de las construcciones con la naturaleza. Así como lo comenta mi compañera Melisa, él desde graduado ya tenía un punto de vista sobre la arquitectura y que gracias a todas las veces que empleaba experiencias, trabajo con otros arquitectos, pudo expandir aún así más su visualización arquitectónica, añadiéndole un estilo e incluso su propia modernidad. Si bien Sberre realizó alrededor de 100 obras, pero como dato importante que creo que es otro factor por el que se le característica es porque cuando recibió el premio Pritzker solo había construido 11 obras. Es también por ello que es uno de los arquitectos más importantes de Noruega. Y bueno, aquí unas de sus obras más importantes. El Museo Noruego del Glaciar fue diseñado por este arquitecto. El Museo Noruego comenzó a trabajar en su diseño en 1991 y en el año 2002 se decidió expandir el museo para albergar una nueva exposición sobre el cambio climático, lo cual fue un gran desafío para este arquitecto, puesto que tuvo que alterar el diseño de un edificio que ya había pensado que estaba completo. Posterior a eso, su trabajo de construcción comenzó en el 2006, por ahí de otoño. Este museo se construyó con el objetivo de difundir el conocimiento sobre los glaciares, sobre el clima y el cambio climático. Y el objetivo de este diseño del museo es brindarle a las personas la experiencia de atravesar un glaciar y como si ese glaciar te envolviera con su hielo. El arquitecto seleccionó un rugoso concreto gris para armonizar con las montañas. Cabe destacar que este museo utilizó la figura geométrica del triángulo en repetitivas ocasiones, inclusive se puede notar cómo imita en algunos triángulos la fina capa de la nieve de los glaciares. El diseño de este museo parte de la inspiración que el arquitecto consigue observando el paisaje de los glaciares y de las montañas. El arquitecto trazó tres ejes que se alinean con los picos de las montañas para crear una ilusión de una piedra que baja de las montañas y que se asienta en el valle. A primera vista, este museo se ha comparado con un platillo volador ubicado entre las montañas. Para acceder a este museo existe una larga entrada triangular que conduce a los visitantes hacia un espacio de exposición interior y posteriormente a eso se sube a unas escaleras a una plataforma de observación exterior. El techo de este museo fue convertido hábilmente en el mirador y posteriormente a eso se sube a unas escaleras a una plataforma de observación exterior. El techo de este museo fue convertido hábilmente en el mirador, es decir, un espacio público haciendo la ilusión a los visitantes de que uno sube la roca para obtener una mejor vista del paisaje. La larga entrada triangular asemeja al senderismo hacia el glaciar y se puede tomar una entrada tipo cueva para ver las exhibiciones del museo o también se pueden tomar las escaleras hasta el techo para dirigirse al mirador. Y bueno, además del concreto rugoso gris, el arquitecto utilizó vidrio resistente en algunas ventanas para imitar el color y la textura de las montañas que en ellos se reflejan. Por otro lado, las escaleras laterales grandes que llevan hacia el mirador fueron realizadas con piedra de ese mismo lugar. Para mí este edificio está muy bien logrado dado que el arquitecto reflejó perfectamente su identidad. Una vez más nos demostró su aceptación por la naturaleza en las estructuras y su historia en relación a su gusto por la arquitectura vernácula. Otra obra importante sería la obra del Museo de la Catedral de Hamark, construida en Hamark, Noruega, en 1986. Esta obra más que nada se trata de una restauración de una pieza de arquitectura vernácula antigua de Escandinavia, más que nada que representa y explica las ruinas del propio edificio y de la Catedral de Hamark. En sí, su trabajo arquitectónico se basó en la intensa excavación, como se ve en la imagen. Esto iba a ayudar a que en sí esta obra siguiera cumpliendo con el respeto hacia las otras obras ya permanecientes. También se buscó que esta nueva obra siguiera respetando radicalmente los elementos originales y que así tratara de proteger los valores patrimoniales y permitir al visitante su contemplación, acomodando un recorrido en el que presentan y explican sucesivas muestras del pasado. En sí, S.B. Refresh supo apreciar bien la relación de su proyecto y el emplazamiento, haciendo de la topografía, el paisaje y la naturaleza del lugar parte de la composición. Y bueno, French se basó muchísimo en la topografía, ya que quería representar esa topografía como si estuviese viendo un paisaje natural. Esta tiene un acceso monumental, por así decirlo, ya que es en el caso de una rampa, que muchos dicen que el visitante al subir por esta rampa es como si hiciera un viaje al pasado. También ayudaba mucho lo que eran los materiales, ya que, por ejemplo, el concreto hacía contraste con el muro de piedra. Eso le daba algo de modernidad, pero también algo así como antiguo. Al igual que las formas puras que tenía dentro de la obra, la cubierta a dos aguas soportaba por una estructura de madera. Tiene un acabado de tablillas de arcilla y vidrio, y pues la luz entraba de manera muy controlada, no solo por la cubierta, sino también por las aberturas existentes en el muro de piedra, que es el que conformaba la fachada del edificio. En sí, Svierl Fritsch no trataba de que solo fuera una experiencia visual, sino que también a través del tacto de los materiales, el olor de las ruinas, la tierra levantada, el sonido tranquilo y pacífico que encierra en el museo, y que, a través de esas intuiciones y aludiendo a contextos históricos, Svierl Fritsch fue capaz de convertir su arquitectura en un plano de apoyo en el cual interpretar la realidad del lugar, y que una vez más definía a Svierl Fritsch. La Villa Skriner es una de las obras más destacadas, ya que es considerada como un ícono de la modernidad nórdica. Esta obra conserva un diálogo más estrecho con el entorno natural, puesto que demuestra una cierta sensibilidad especial para el entorno en el que se encuentra. Esta villa también es escrita como un homenaje nórdico a Japón. Él describió la relación de la obra con el entorno como un acto de brutalidad sin paralelo. Existen dibujos originales de esta villa, realizados por el arquitecto, refiriéndose hacia el funcionamiento y especificaciones técnicas, así como también históricas. Esta obra es la primera vivienda unifamiliar construida por este arquitecto. Está ubicada en Oslo, Noruega. El diseño no está muy inclinado hacia la estética, sino a la integración internacional y local en una sola obra como una respuesta contemporánea. Es decir, se buscó la combinación de un estilo de Japón con un estilo nórdico. En sus materiales, se puede decir que la mayor parte de esta obra está conformada por madera y grandes cantidades de vidrio. También se pueden observar muros o pilares de tabiques, en el cual en uno se encuentra situada una fogata, lo cual es de un estilo muy nórdico. Esta obra me parece muy interesante y muy innovadora para los lugareños de Oslo, Noruega, ya que al estar ahí se percibe una sensación de estar al otro lado del mundo, al ver que tienes esos estilos orientales. Y se consiguió perfectamente combinar esos dos estilos, que es lo que hace en esta villa un lugar especial. Y al mismo tiempo también lo hace un lugar hogareño. Otros premios que también recibió, aparte del Pritzker, fue la medalla de oro de la Academia Francesa de Arquitectura, en 1993. En el mismo año en que recibió el premio Pritzker, también recibió la medalla de oro de Herring Taser, ¿no? Y en el 2001 recibió la medalla de Grosch. Por último, en la ceremonia de los premios Pritzker en 1997, el jurado declaró que Sviri Fritz representa lo mejor del modernismo del siglo XX, la obra de su vida es única, decepcional riqueza, percepción y calidad. Sviri Fritz falleció el 23 de febrero del 2009 en Oslo, Noruega. En conclusión, me identifico con las ideologías de este arquitecto, su forma de pensar. Creo que es muy interesante y creo que sí se merece el premio Pritzker por lograr fusionar el paisaje con la arquitectura, estilos de arquitectura, etc. Me parecen muy interesantes sus diseños y su forma de aprender sobre eso que tanto le gusta. Viajando y tomando notas, ya que él pensaba que el viaje es un método de aprendizaje importante y de que fue capaz de resolver hallazgos de arquitectura vernácula, eso me impactó demasiado. Porque a fin de cuentas es por eso que él encontró su identidad como arquitecto y tiene una forma muy peculiar de trabajar y lo hace más divertido. Creo que tiene la enseñanza de que un arquitecto también necesita salir a investigar su identidad, sus gustos y disfrutar de otras arquitecturas contemporáneas. En conclusión puedo decir que su trabajo fue lo que más llamó mi atención. El cómo visualizaba sus propias obras, siempre buscando el equilibrio entre los materiales y su entorno. El cómo decidió expandir su capacidad intelectual, aprendiendo de cada viaje que realizaba. El cómo 11 obras, ya a la edad de 73 años, logró el premio Pritzker, que muy buen merecido se lo tiene. Y en mi parecer creo que cada una de sus obras tiene algo que contar, algo en lo que él expresa. Y también cómo le ayudó la arquitectura vernácula a dar ese fin de modernidad que él tanto mencionaba, que él le gustaba que sus obras tuviesen esa modernidad, su toque de modernidad. Y bueno, en sí creo que fue un excelente arquitecto, bastante original en cada una de sus obras, representando siempre su huella. Y bueno, creo que esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias y bonita tarde.